Son casi 6 años que estoy montando el policía por el préstamo y ya se pide que no me se entregan si no solo la regla. Esto que ven en pantalla es en lo que se convirtió el sueño de la casa propia para 230 policías que en el 2003 invirtieron en el proyecto Techo Propio Las Garzas de Pimentel en Lambayeque, respaldado por el Fondo Mi Vivienda. Durante 9 años los policías han pagado mensualmente el préstamo de su vivienda, pero hasta ahora no tienen ni un solo ladrillo. Con el cual me acerté a las oficinas que llegaban el 7 de enero y ahí me hicieron una entrevista y me explicaron las bondades de este periodo. El gobierno con un bono de apoyo nos daría 3.600 dólares y el resto sería solicitado por nuestras personas para que nos brinden una vivienda digna por un promedio de 5.000, 6.000 y 8.000 dólares, del cual yo adquirí una vivienda supuestamente de 8.000 dólares, de dos pisos, y que a la fecha no tengo ni casa, ni terreno, ni nada por el estilo. Los policías entrevistados para este reportaje recuerdan que la oferta de la constructora Veritas Edificaciones SAC era de 1.220 viviendas. Las más amplias contaban con 64 metros cuadrados y tendrían dos pisos, con sala, comedor, cocina, baño y dos habitaciones. Además de áreas de recreo, todo por 8.000 dólares. Pero, ¿qué tienen hoy? No tengo nada de ver en la mano, no tengo ni siquiera un ciudadario. No sé ni dónde quiere mi terreno, no lo es por último. Por la reubicación del club, o... Desconocemos totalmente, no, 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 nadie nos ha comunicado nada, nadie nos ha... nos ha dado un... un aliento a visos de solución. El terreno, mi terreno está desocupado, puro hay hierbas, y no hay ni una columna, nada que... que siquiera tenga una esperanza de que mi vivienda va a ser construida. La odisea de los policías inscritos en las garzas se agravó cuando el Fondo Mi Vivienda desembolsó entre el 2006 y 2007 los bonos que el Estado presupuestó para ellos. Añadido a esto, el Fondo de Vivienda Policial Fobipol entregó a mi vivienda 800.000 dólares de préstamo otorgado a los policías para la construcción de 230 casas. Pese a los millonarios desembolsos, el proyecto se truncó. Ante este incumplimiento, ¿cómo reaccionó Fobipol? El Fobipol no cumple su comisión. A pesar de que en el fideicomiso, ahí ellos firman el fideicomiso, donde hacen ver que ellos son la institución que verifica si se cumple o no el destino que se ha dado, el dinero que ellos han desembolsado, que son como 800.000 dólares, que ellos han desembolsado por el préstamo que nos han dado a todos los policías. Sin embargo, ellos no hacen absolutamente nada. Lo que hacen es descontarnos y nada más. Por lo que verificación, su función de fiscalizar, si nos dan o no, a ellos les interesa un conflicto. Aunque los afectados han tratado que las autoridades del Ministerio de Vivienda, del Fondo Mi Vivienda y de la constructora Veritas Edificaciones cumplan sus compromisos de reiniciar obras en las garzas, solo han encontrado trabas e indiferencia. Desde el 2007, que está paralizada la obra, nosotros hemos acudido a múltiples reuniones, siete gerentes, siete ministros, de los cuales ha habido compromisos, cartas, montones de cartas y más cartas. Pese a la existencia de un informe de control que detalla las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios al aprobar el proyecto Las Garzas, el año pasado el Fondo Mi Vivienda siguió complicando el tema al negarse a firmar un acuerdo que permitiría a la constructora Veritas Edificaciones reiniciar las obras. El documento fue trabajado durante más de un año por los propios funcionarios de Mi Vivienda y expertos contratados. Se firmó un acta consensuado donde aparecía que ya ambos directorios del Fondo Mi Vivienda como la constructora debían firmar ese documento para que empiece a ejecutarse las obras. Pero sin embargo, con los múltiples cambios que hay en el Fondo Mi Vivienda de funcionarios, este documento ha sido desaprobado. Y en lugar de apoyar a sus cientos de socios afectados con la paralización de Las Garzas, Fobipol solo les ha dado la espalda y mensualmente les descuenta de su sueldo de 1.500 soles entre 105 a 150 soles. El incumplimiento de un Fideicomiso, varios acuerdos desechados y decenas de reuniones infructuosas han dejado un severo perjuicio para los policías que confiaron en techo propio. La sensación que siento yo como amigo policial y creo que lo sienten también mis colegas es una sensación de tristeza, de frustración, de rabia, cólera y eso también se transmite a la familia. Hace seis años yo no debería estar pagando alquileres, sin embargo, sigo pagando un alquiler que me cuesta dinero y que nunca va a ser mío. Más de una decena de funcionarios del Estado han llegado hasta Las Garzas prometiendo solucionar el problema. Pero el incumplimiento de la palabra empeñada ha derivado en una comprensible desconfianza de los afectados hacia el Estado. Intentamos conversar con funcionarios del Fondo Mi Vivienda y Fovipol, pero lamentablemente prefirieron no dar la cara. Mientras tanto, los policías de Las Garzas siguen esperando una respuesta de ese Estado al que sirven y que les ha dado la espalda.